Buenas amigos estamos aquí en TheUniversim Y esto es lo que estaban haciendo al hospital Era una pequeña mejora La cual pues bueno Aquí tienen sus medicinas, sus viales, sus historias El curandero, el cual puede Ahora mismo apañar a tres personas Que si Pila agotada, pila bajada What? No tiene energía, pues vete a dormir hombre Vete a descansar, tiene hambre Y tiene que descansar y tiene que de todo Muy bien, bueno pues ya me han investigado Lo que es la arquitectura Tudor, así que dijéramos Que podemos hacer Grandes cosas ahora, dice mejora la torre Mejora De la torre de la evolución De la era medieval, mejora las chozas De piedra a bloques Residenciales Bueno se supone que hemos pasado de era A lo mejor no es lo que más necesitamos Y más nos venía ahora, pero bueno De momento vamos a mejorar los engranajes Redondos para el agua, vamos a Hacer que la extracción mejore aún Y les vamos a poner una biblioteca Que mejora el archivo Y luego a partir de ahí, primero vamos a ir a la mensajería Vamos a ir, esos mensajeros Que dicen que la gente pierde tiempo Entre que si voy para arriba, voy para abajo Y voy de todo, voy a mirar un momentito el móvil Vale todo correcto Ahí estamos, y entonces vamos a ver la mensajería Y luego vamos a mejorar El almacenaje organizado Esto es Así que ahí vamos Vamos a aprender de todo Aunque aún no construyamos No tenemos de nada Porque seguramente no tengamos materiales Pero bueno, ahí vamos Otra cosa que me sigue preocupando Es la comida Tu cantidad total Comida cruda Es de 12 Consumimos 26 Bueno, están Platos preparados 26 No sé Va la cosa ahí un poco Ahí, ahí ¿Sabes cómo te digo? Así que Así que bueno Vamos a ver Aquí en principio No me han puesto nada, ¿no? Todo sigue igual Todo es lo mismo Eso es, todo es lo mismo Vale, la cuestión es que ahora ellos mismos Yo creo que van a empezar a mejorar las cosas Si yo me voy aquí No pone nada tampoco, ¿no? Vale, ahí va la cosa De momento no pone nada Tenemos muchísimas cosas mejorando Y poco a poco vamos a ir con ello Esto, ¿qué casa era? Energía Descansados y demás Vale, perfecto Bueno, pues vamos a dejar que terminen de hacer todo lo que tienen Que no es poco la tarea, ¿verdad? Que tienen, ya te digo yo que no es poca Eso por un lado, eso por otro A ver Se nos acerca un huracán Que eso también va a ser complicado Yo no sé en las casas estas Cuanta gente entra Hay que hacer mucho búnker, ¿eh? Para que entre la población O sea que ahora mismo me viene aquí un huracán Y la que se lía es finita, ¿eh? La que se lía es finita Bueno Uf, madre mía Es que, a ver, ¿por dónde sigues con esta población tan enorme, loco? Y esto ya son casas 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 Hospital ¿Dónde está? Caramelos de los clientes Vamos a buscar una cosa ¿Dónde está la choza de cazadores? A ver, cabaña de cazadores No, quieto Cabaña, 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 cabaña Choza de piedra Choza de cazadores, quita esto Esta era una, que es la que siempre miramos además A ver, a ver, a ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí Ojo Oye, pues... No está, no está mal, ¿eh? Vale, vais a cambiar Y vais a coger animales pequeños Venga, animales pequeños, tranquilamente Con vuestra calma, ¿vale? Dejad de arriesgaros a mamut grandes A la ira por unos... A por los medianos ¿Y esto qué es lo que es? ¿What? ¿Cómo? ¿Qué es esto, loco? ¿En serio, qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se puede coger? Quiero cogerlo Acabo de flipar con esto No me deja cogerlo O sea... A ver, a ver Ábrete ahora, que viene la señora Mala, ¿no? Válame, señor bendito Pues nada Ahí lo dejamos tranquilito Que nadie se acerque a eso Por dios Aquí hay un fallecido Eh... Huele esto a... Bueno, es abono para la planta, ¿eh? Todo es... Eh... Porcilla Bueno, eh... Hicimos el cementerio, ¿no? Pusimos a construir el cementerio Que yo recuerde Elijo un cultivo ¿Este? ¿Este elijo? Sí, esto ya lo habíamos elegido Pero por dios santo La agricultura no está presente Bueno, pero que no esté presente No significa que no pueda hacer el cultivo, ¿no? He visto el bioma desierto A ver, que se está yendo a la olla esto ¿Ya? ¿Habéis vuelto? Vale A ver, por favor Hazme... Hazme comidita Hazme comidita, ¿eh? ¿Puedo darle prioridad? No, no Bueno, pero... ¡Eh! Hazme comidita ahí, de la buena Que lo estamos necesitando Vale Mientras van terminando de construir todo Este es de pradera Este sí me está haciendo Pradera 2 de 9 Y ya está Hay que conseguir... Estas frutas todavía Para ver si... Que son mejores Y que no Y que tal Y que páscual Y luego tenemos las hierbas ¡Ah! O sea que estos son hierbas No es comida ¿En serio? Bueno, pero aunque sean hierbas Se podrán comer, ¿no? Digo yo Digo yo, no sé Bueno De momento que nos sigan dando comidita Vale, aquí efectivamente Lo que hemos hablado Tienen sus propias zonas de madera Con lo cual no está nada mal Vale, nos han investigado en la biblioteca A lo cual yo me imagino ¿No? No nos ha desplegado... La biblioteca no daba un edificio nuevo Ah, no, mejoraba el archivo Y el archivo lo teníamos tal que... ¿Dónde estás? Archivito Archivito A ver, esto era por el centro del pueblo, ¿sabes? Donde empezamos Por aquí, por el medio Pero claro, todo va cambiando Y agüita cómo cambia esto, ¿sabes? Y el archivo Venga, a ver si os descubrís dónde está vosotros El archivo... ¿Dónde anda el archivo, loco? Si no, tiene que estar lejos de aquí Es... Es esto... No, esto es... A ver, esto era el principal... Ah, vale, ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Vale, vale, pues no ha cambiado tanto No ha cambiado tanto Lo que sí podemos hacer ahora es... Mejorar Mejorar Y vamos a guardar Porque llevo sin guardar Y se sabe Venga Guarda ahí Guarda Eso es Guárdalo ahí, papi Guárdalo ahí Sí, señor Vamos Uf, vamos a ver cómo comen Hace mucho que no vemos cómo comen Mira, él es ahí, eh Esto está... Están ahí, eh Se sientan a sus cosas Mira cómo cocina con el... Con el... Espera, 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 espera Ojito, ojito Que no me fío yo del megatornado este Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Que no me fío Ni un pelo Que vayan todos a sus puestos de seguridad Que todos se queden en sus casas ¡Chavales! ¡Todos a casa! ¡A casa! ¿No has comido? Ya comerás luego A ver, si no a ver te cogí algo para el camino ¡Todos a casa, chavales! ¡Todos a casa! ¡A casa! ¿Esto qué tal? Una granja Elige un cultivo Este es bioma bosque Dos doce Dos dieciocho Bellota, bellota Dale ya la bellota, crack ¡Vamos! ¡Ufu! ¡Uh! 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 ¡Qué de nubes están formando aquí! ¡Uy! ¡Qué de nubes están formando aquí! ¡No me gusta! ¡No me gusta! Faro ¿Tú qué dices? ¿Crees que eso será el mega huracán? ¿O no? Se está formando aquí un nubarrón ese, eh Ilumina bien todo, eh Ojito No Sobrevuela No pasa nada Dos minutos Hay nubes por aquí Nada Todos a vuestras casas, chavales Todos a vuestras casas Por aquí del solecillo Aquí tenemos la otra civilización Están chulas, eh Las estas que tienen Bueno, bien Ahí van ellos, ahí van ellos Vamos a casa, vamos a casa Un minuto veinte para que llegue el tornado Que teníamos muchas nubes por encima Uff, es que no me gusta nada esto, eh ¿Qué decís? ¿Será este el tornado o no? ¿Qué pensáis? El mega huracán se formará aquí Es que no veo... Están las otras nubes por allí Uff, qué chungo está esto, eh 40 segundos ¿Pero qué hacéis insensatos? ¿Pero qué hacéis insensatos? ¡Corred a vuestras casas! Madre mía, empieza a llover Empieza a llover Los árboles crecen Se viene la lluvia Madre mía Madre mía ¡Chavales! Todos a vuestras casas ¡Insensatos! ¡Corred! ¿Qué haces buscando agua? ¡Insensatos! ¡Corred para tu casa! ¡Ay madre! 5 segundos Eso que les he puesto con la antelación ¿Pero qué hacéis por ahí todavía? ¡Pero queréis ir a vuestras casas insensatos! Madre mía, ya está aquí Ya llegó ¡Madre! La que está cayendo ¡HOLLO! ¿Pero qué dices? Menudo tormentón, loco Vamos a alejarnos, vamos a alejarnos ¿He visto aquí como un remolino? Voy a ir a por nosotros a atravesar los nubes Vale, ya por nosotros a atravesar los nubes ¿Va todo bien? ¿Se ha quedado una tormenta nada más? Venga, a disfrutar de la lluvia, chavales Se ha quedado solo en tormenta Vale, vale Uff, qué susto, chavales Por un momento he dicho xenoníac y fina Pero no, no Vale, vale El otoño llega con las tormentitas ¡Nos ha dado tiempo! Cuidado con la tormentita Cuidado con la tormentita No se nos llene la cosita, ¿vale? Hmm, hmm Bueno, tenemos el generador este lleno de electricidad Y he pensado en poner más Pero, ya veremos Ya veremos qué hacemos con la vida Madre mía, menudo tormentón, ¿no? Para abrir la boca, que acabamos de beber agua ¡Aaah! ¡Sí, señor! ¿Quién quiere agua? A esto que se está regando Pero, está recibiendo agua Con lo cual está creciendo Me parece guay Aquí todo va bien, ¿no? Está en verde El simbolito Así que perfecto A ver, ¿por aquí qué teníamos? Vale, le falta un poquito de ahí, un poquito de allá ¿Y eso de ahí qué es? Cerebro de panda, ya tenemos Es que hay que ir buscando... Más Fruta mambo Cerebro de panda Fruta mambo Silvestre, no sé qué Panzana silvestre ¿Esta tenemos? No sé si tenemos esta Vamos a trincar con si no tuviésemos esta Una granja, por favor Una granja cerca Aquí estamos Eso es Vale Y aquí estamos esperando a que llegue Yendo a la granja Vale, perfecto Ok Mira, por aquí nuevos asentamientos Es que nos estamos expandiendo hasta lugares insospechados, eh Por aquí por el diamo a este ¿Hay alguna cosecha así extraña? No, no No hay ninguna cosecha extraña Bueno, almacenaje... Listo Vamos a casa Vale, ok Pues vamos a poner almacenaje y vamos a ver qué vemos por aquí Vale, ya tenemos estos dos Pues vamos a hacer la herrería Con la herrería vamos a empezar por la zona del pescado Para que nos lo mejoren, vale Y se limpie más rápido y demás Le vamos a dar un plus a lo que vienen a ser los cazadores Y a su vez, pues le vamos a dar aquí a la mejora de la tala, ya Vale, eso por ahí Lo vamos dejando por ahí de momento Entonces, hemos dicho que tenemos nueva construcción Cabaña de mensajeros Vale, 20 y 20 Ok Por aquí en medio me imagino Que, ojo, me cabía ahí Me cabía ahí, pero ¿qué es lo que destruyo? Casas, ¿no? Si lo pongo aquí destruyo casas A ver, ha habido un hueco, un momento que le he metido en algún hueco No, 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 vale Imaginaciones mías Y aquí en este hueco... Eh Ah, mira, aquí en mitad de las tres casas puedo colarla O no, me ponen amarillo ¿Por qué? Porque se romperían las tres casas No voy a ser yo tan malvado ahora mismo de romper las tres casas Pero... Todos andarán Vale, y aquí ha sido un hueco dado Tampoco, ¿no? No, vale Pues hay que empezar a ponerlas afueras Porque ya huecos... Vamos a ponerlas por ahí dentro Poco está Bueno, mensajeros por aquí Y vamos a poner más mensajeros Vale, vamos a poner mensajeros en la zona de producción de las minas también Y en la zona del desierto Vamos a ver... Unos mensajeros por aquí ¿Aquí me cabe? No Y aquí hay cosas que construir Ahí también Pues aquí Mensajeros por ahí A ver si viene un invierno pero es bastante flojito O sea que sin... Sin problemas A ver, mensajeros tal que aquí Venga, mensajeros por el mundo Estos son los mensajeros desérticos Ya nos vamos a la zona de la montaña Vale, y aquí vamos a poner... Aquí justo entre medias Uno... Uy, se va a olvidar darle al botoncito Y hay que poner más Hay que poner más A ver... Aquí... Mensajeros en la montaña ¿Por qué lo pongo aquí? Porque en un futuro andaré también por aquí Entonces todo vale Y hay que tener... Bien comunicado todo a las poblaciones Y luego vienen los malos retitos Vale, pues todo eso por allí Todo esto por acá Y ya mientras tanto Pues vamos a ampliar lo otro y demás Así que perfecto Ahí vamos a ver cómo se nos... Cómo se nos hiela todo el planetilla ¡Ole! Oye, había una opción de quitar las luces, ¿no? Y ver cómo era todo de noche Bueno, pero era la luz que... Enfocaba yo Tu luz divina Si quitamos mi luz divina Ahora cuando se oscurezca Se verá todas las luces de... De las poblaciones y todo, ¿no? Las falunillas estas Bueno, 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 bueno Vale, esto ya está funcionando Sigo canino de comida, ¿eh? Tengo problemitas de comida Así que... Vamos a pasar el invierno este Porque... Estoy finito con la comida Y no me mola nada Venga, ahí A producir comida como si no hubiese un mañana Uff, chavales, que con la comida... Pero bueno, poco a poco Vuela el evento Vuela el evento ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y aquí qué ha pasado? Casa Tudor no tiene buena pinta Que se está resquebajando, ¿no? Porque ya la han hecho de piedra y demás Y hasta aquí no me imagino que no llegarán La cerradera Vila de hierro Ingenieros Eh, pues... No Es que esa zona no te llega a los ingenieros, crack Así que vamos a poner uno por aquí Venga, normal que tu casa se vaya a caer Así que no tiene a nadie quien le cuide Que la reponga Oye, los caminos marrones Entonces... Ojito que ya se van planteando bastante, eh Tanto caminar la gente por ahí Ha dicho, eh Si vamos a pasar la era Ya hacemos piedrecitas Mira... Ya pasó el suelo de piedra Planta de gas Marchando Mucho mal pedazo de planta de gas, ¿no? Vamos a cargar el planeta con esto En fin, es lo que hay Es lo que ellos han elegido Olo Vale, y esto se supone que va a producir Plantas de gas Yendo, yendo, no haciendo Haciendo lo que no yendo, ¿vale? Pues se supone que todo esto nos va a dar electricidad Yo no sé cuánta exactamente Pero ya lo iremos viendo Nos va a dar electricidad a todos Y deberemos de poner... A ver, ahí... Vamos a poner esto a tope Vale Y que me cuesta... A ver, necesito saber que me cuesta ampliar... Esto Vamos a ir a una Y a ver que me cuesta ampliarlas Vale Vale, nos cuesta 5, 5, 5, 2, bla 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 Bueno, le podemos dar a que las vayan... Que las vayan avanzando, ¿no? Con calma, sin problemas Ahí estamos Vale, en la cabaña de mensajeros tenemos que poner a dos A de ingenieros también Y ahora vamos a ver la producción Con calma Todos siguen guays, ¿no? No falta nadie No la palma a nadie Todo el mundo se ha repuesto Vale, cabaña de mensajeros Vale, fuera Otra de mensajeros Otra de mensajeros Otra de mensajeros Y listo, ¿no? Vale, pues ya tenemos todo para que lo amplíen Ya tenemos todas las cabañas de mensajeros Así que yo creo que lo vamos a dejar ya por hoy Y en el próximo episodio pues veremos a ver con qué avanzamos Ya nos queda menos para completar lo de la semana Recordad que los estoy grabando todos del tirón Porque me voy de vacaciones y demás Así que hay que aprovechar 320 de energía da la planta, ¿vale? Y esto es la cantidad de energía almacenada con las baterías Así que si queremos almacenar más energía tenemos que hacer más baterías Me la apunto para el siguiente Y ahí tenemos las redes de pesca Espero que os haya gustado y en el próximo más Adiós, chao, chao